Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alambricks de Haitino, ¿vente? Pues en este video les voy a enseñar algo rapidísimo, les voy a enseñar cómo ahorrarse los impuestos de Amazon Estados Unidos cuando importamos los productos desde Amazon México. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos van a cobrar impuestos arriba de 50 dólares, o sea, sé que si de uno o varios productos nos suman 50 dólares o más, nos van a empezar a cobrar impuestos. Por lo tanto, podemos hacer unos truquillos por ahí para que nos ahorremos un dinerito. ¡Ahí les va! Aquí tengo dos productos. El primero es este Blu-ray de Volver al Futuro. Está en 883 pesos y tenemos estos protectores para juegos retro, juegos de Nintendo. Este está en 284 pesos. Como recordatorio, para saber cuándo estamos importando a Amazon Estados Unidos, vamos a buscar la etiqueta de importación. En este caso, el de Blu-ray, lo tenemos aquí de la derecha. Importación. Y en los protectores lo tenemos aquí abajito del precio. Dice importación. Esto nos indica que nos los van a enviar desde Estados Unidos. Yo quiero estos dos productos, pero fíjense qué es lo que pasa cuando agrego ambos al carrito. Vamos a agregarlo. Y luego vamos a agregar los protectores. Aquí tenemos el carrito, los protectores, el Blu-ray. Y dice subtotal, dos productos, 1,168. Y decimos, ah, bueno, no nos van a cobrar impuestos de importación. Bueno, pues sale. Procedemos al pago. Y aquí en el resumen del pedido, chequen. Dice, depósito de las tasas de importación, 198 pesos. Es decir, nos están cobrando 198 pesos extra de los impuestos de importación. Aquí les va el truquito. Para que no nos cobren estos impuestos de importación, vamos a hacer el pedido en dos partes. Entonces, vámonos al carrito y vamos a guardar para más tarde los protectores. Y vamos a dejar el puro Blu-ray. Entonces, si nosotros procedemos al pago del Blu-ray, ya no nos va a cobrar los impuestos de importación, si se dan cuenta. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Voy a guardar para más tarde el Blu-ray y voy a pasar los protectores acá al carrito. Y vamos a checar, proceder al pago. Ay, en qué cantidad se me está yendo. Es más bien 1. Vamos a actualizar. Y ahora sí, serían 284. Si se dan cuenta, en ninguno de los dos pedidos por separado, nos están cobrando los impuestos de importación. Porque por separado no estamos superando esos 50 dólares que tenemos como límite para que nos empiecen a cobrar los impuestos. Y me van a decir, oye Alambrix, pero qué onda, cómo estás haciendo para que ese producto de 284 te salga con envío gratis. Ahí dice 0 pesos. Aquí les voy a pasar el súper, súper dato. Recuerden que los envíos son totalmente gratis, arriba de 499 pesos. No importa si están haciendo importación, siempre y cuando sea productos enviados desde Amazon Estados Unidos. Para que les den el envío gratis. En este caso, no es un producto que está arriba de 499, pero como tengo el Prime, el envío de todas maneras es gratis. Entonces yo les sugiero que sí tengan su Prime, si es que van a aplicar este truquito y van a comprar cosas abajo de 499 pesos. Pueden agarrar un periodo de 30 días gratis del Prime. Les dejo un link aquí abajo en la descripción y en los comentarios. Vamos a hacer el pedido de los dos. Primero ahorita de los protectores. Listo. Ahora vamos a la película. La movemos al carrito. Procedemos al pago. Checamos que está todo bien. Realizamos el pago. Y listo. Vamos a checar pedidos. Y aquí están los dos pedidos. Fíjense, me cobraron individualmente y no pagué ningún impuesto de importación. Si les gustó este tip, me ayudaría muchísimo si es que dejan su poderosísimo like. Porque esto me ayuda a traerles más videos. Suscríbanse para que no se pierdan más tips como este, unboxings, reseñas y mucho más del mundo de la tecnología. Pero bueno, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por ver este video rapidísimo. Yo soy Alambricks y nos vemos en el siguiente tip, unboxing, reseña o a ver qué se arma. ¡Gracias!